Con la finalidad de garantizar una formación integral para las y los jóvenes tlaxcaltecas, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado y Educación Media Superior a Distancia organizó el Festival de Arte y Cultura en el que participaron 100 alumnos de los 57 planteles del subsistema. A través de este festival se eligieron a las y los alumnos que representarán a la entidad en el Festival Nacional de Arte y Cultura CECITE 2024 a realizarse del 17 al 20 de septiembre en Tamaulipas. La ganadora del primer lugar en la disciplina de canto Nazaret Baez Castillo del plantel 25 de San Lucas Tecopilco demostró su alegría por representar a Tlaxcala a nivel nacional. Tengo esta afición por la música desde pequeña, toda mi familia trae de sangre eso de la música, todos son cantantes, son artistas, tocan instrumentos, entonces yo desde pequeñita, desde los 6, 7 años y hasta ahorita pues es mi primer concurso y primer concurso ganado. Entre las y los jurados que eligieron a los alumnos ganadores se encontraron los artistas plásticos y promotores culturales Abel Benítez y Pedro Avelino Alcántara, quienes destacaron la importancia de involucrar a las y los estudiantes en las diversas disciplinas artísticas. El arte es muy importante, independientemente si estos jóvenes van a estudiar una carrera artística, si son contadores, abogados, cualquiera de las áreas a las que se piensen dedicar, es muy importante que integren el arte en su vida cotidiana y que pues es lo que hace falta, esta motivación, estas escuelas que de manera integral incluyen el arte. Pero qué bueno que el sistema educativo fomente y apoye estas manifestaciones. Son artistas, eso que ni qué, y hacen su mejor esfuerzo. Qué bueno, qué bueno que se les considere, que se fomenten estas disciplinas y ojalá que alguno de ellos figure en el panorama artístico nacional. Cabe señalar que en la fase estatal participaron 10 alumnos por cada plantel de CECITE y de la EMSAT, quienes mostraron su talento en disciplinas como dibujo, pintura, canto, poesía, cuento corto, escultura, fotografía, oratoria, declamación y ajedrez. Para Coración Noticias, Edith López. ¡Gracias!